La Policía Nacional capturó en el transcurso de esta última semana a un hombre acusado del delito de tentativa de homicidio. Según información suministrada por el comandante de estación, dicha captura se dio el pasado martes 18 de octubre en zona urbana del municipio. Un caso que se nos había presentado meses anteriores en el sector de Llanito, donde una persona le propinó unos disparos a otra en el rostro y en los brazos, lo deja herido y remitido a la ciudad de Río Negro, al municipio de Río Negro. La persona después de haber cometido al parecer esta situación se queda tranquilo acá en el municipio y en un trabajo mancomunado entre las unidades de nuestra unidad básica de investigación criminal de la Sijín, la Fiscalía General de la Nación Acantonada acá en el municipio y la vigilancia de la estación de policía de Sonzón, se logra recolectar el material probatorio suficiente para poder levantar orden de captura en contra de esta persona. Es puesta a disposición de la autoridad competente y le dan la medida domiciliaria. El teniente Suaza también se refirió al comportamiento de la ciudadanía durante el pasado puente festivo. Transcurrió todo dentro de la normalidad, desde las fiestas de Tazajo, gracias a Dios la gente tuvo mucho civismo y mucha cultura ciudadana y no se presentó en ninguna situación anómala, pudieron departir y compartir en paz y tranquilidad, lo que demuestra que los sonzoneños sí somos capaces de disfrutar unas fiestas en paz y en tranquilidad, entonces la invitación es para que cada fin de semana sigamos comportándonos de esta manera. Durante los operativos de control, la policía de Sonzón logró la incautación de 25 armas blancas, 46 gramos de bazuco y 72 gramos de marihuana.